Perfil para creadores de contenido en LinkedIn es lo que vamos a ver el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 703. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender, y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha, y hoy estamos un miércoles más, miércoles 2 de junio del 2021, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas, profesionales, o que tienen alguna experiencia, alguna habilidad, y les encanta compartir, generan contenido en las redes sociales, pero sobre todo en LinkedIn, ya saben, esta fabulosa red social para potenciar los negocios, B2B sobre todo, es decir, de empresa a empresa, vamos a hablar sobre este modo de creadores para el contenido dentro de LinkedIn, pero claro, sin antes invitarles a que dentro de Katiamán podemos implementar estrategias de LinkedIn, es decir, a través de una mentoría junto conmigo te acompaño paso a paso para que puedas montar esta estrategia ganadora en LinkedIn, poder ampliar y generar conversaciones con aquellos tomadores de decisión de las empresas con las cuales quieras hacer negocios, así que echarle un vistazo dentro de Katiamán.com, es las mentorías lo pueden revisar. Ahora, vamos a ver, ya entramos en detalle en este modo para creadores de contenido, de hecho, bueno, esta función, les voy a dejar en las notas del programa el enlace de la información propia de LinkedIn, pero les comento que esto lo estoy abordando porque es una, digamos, una opción que me apareció ya en mi perfil y claro, ustedes ya saben, su servidora sacamos nosotros contenido diario, de hecho, sacamos tres publicaciones al día en nuestras redes sociales y pues bueno, dentro de esta constancia aquí, las redes sociales para mantener el social media, puedes estar trabaja y trabaja, ¿no? Entonces, bueno, esto lo ha percibido LinkedIn, no dice desde qué parámetros o por qué ya te habilita esta opción, pero vamos a identificar de qué trata, ¿no? Entonces, esta opción del creador de contenido de LinkedIn es para compartir los temas que uno se publica y va a tener, LinkedIn comenta, van a ser más destacados y para que las personas puedan descubrir ese contenido y nos sigan, de hecho, uno de los cambios importantes que hace es que en lugar de en tu perfil aparezca el botón conectar, sí, va a aparecer el botón seguir, ¿por qué? Porque va a ser que la gente, y hay unas diferencias, ¿no? Entre seguir y el conectar, el seguir es toda la gente que puede, pues, ponerte con todas las redes sociales, ¿no? Yo sigo esta cuenta o sigo hasta a este profesional porque me gusta su contenido, pero no tengo una relación, no necesariamente, tengo una relación directa de primer grado dentro de la red, ¿sí? Eso es el primer cambio importante. El otro sería, pues, que se muestran el número de seguidores que está en la presentación de tu perfil, ¿ya? Ahora, ¿cuántas personas te están siguiendo? Luego, puedes elegir o mostrar los temas sobre los que publicas en la presentación de tu perfil. Al final del, si te entras a tu perfil, luego de la foto, ¿no es cierto? Vas a poder revisar, de hecho, vamos a entrar en este momento, que no lo tenía abierto, vamos, para no decirles en mal orden dentro del perfil, y vámonos al perfil de Katiamán, y claro, está, obviamente, el banner, está la foto, está el nombre de la persona, luego está el acerca de, que es esta, más bien, digamos, es el titular con el cual tú llamas a la acción o es tu propuesta de valor de manera rápida, y luego de ello se presentan en letras más chiquitas y con gris más tenue, es los temas que sueles tratar. Está growth, bueno, yo he puesto, ¿no?, mentorías, trafficker, marketing digital, estrategias de marketing, en fin. Esto me parece que te deja hasta cinco temas que tú puedes poner acá como opciones y en base a eso, luego, la información de contacto se muestra lo que te decía, el número de seguidores que tú tienes. Esto por un lado. Por otro lado, organiza el perfil para mostrar primero tus destacados y secciones de actividad, lo cual en el anterior no necesariamente era así, de hecho, te mostraba la actividad e incluso dentro de la actividad, y aquí parte, ¿no?, que la sección de actividad se ampliará para mostrar más contenido reciente y dejará de mostrar tus me gusta, comentarios y cualquier otra actividad. En el perfil normal, cuando tú ponías, recomendabas o me gusta de publicaciones de otros cuando navegabas en la red, pues esto te ponía en la actividad. Ahora esto lo elimina y solo más se enfoca en promoción, no digamos promocionar, sino en presentar en tu feed los contenidos que tú estás sacando y que estás compartiendo. Así que esto muy, muy interesante. De hecho, algún rato, bueno, ya hemos hablado las similitudes que entre seguir y conectar. Y pues, bueno, es un mecanismo que brinda la herramienta para facilitar y promocionar o presentar o llegar a más personas dentro de la red o fuera el contenido que estás creando. Así que es un, recuerden que la generación de contenido, el marketing de contenido o parte del inbound marketing es hacerte conocer, que la gente vea de qué conocimientos, qué habilidades tienes y cómo les puedes ayudar a tus potenciales clientes. Si sabes manejarlo, pues es una estrategia a mediano y a largo plazo que seguro, seguro funciona para atraer a esos potenciales clientes. Así que, pues bueno, con eso nos quedamos. Y nada, darles las gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iBooks, en iTunes, en el formato de video, por estar siempre ahí. Porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Y por favor, compartan el contenido. Si saben de algún creador de contenido que deba interesarse sobre cómo implementar esto en LinkedIn, pues compártalo. Y en general todos los episodios del podcast están pensados en aquellos profesionales de empresas que quieren poner su negocio en digital. Así que nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!